Spider-Man es uno de los personajes que más adaptaciones ha tenido, por eso repasaré todas las películas que han salido hasta hoy. Esta vez toca hablar de la infame Spider-Man 3. ¿Realmente es tan mala? ¿Y qué fue lo que acabó con toda una saga? 2007 Aunque Spider-Man y los X-Men habían inaugurado una nueva época, quizá habían llegado al máximo de su capacidad. Solo un año después de esta tercera entrega de Spider-Man, se estrenarían Dark Knight y Iron Man. El mundo estaba cambiando y estas sagas que alguna vez parecieron ser imparables, estaban cayendo en un bache. Fantastic Four Silver Surfer, X-Men Last Stand y claro, Spider-Man 3. Pero no nos adelantemos a los hechos. ¿En qué nos quedamos en esta historia? Peter Parker, tras detener a Doc Ock, se había desenmascarado ante Mary Jane y ambos han llevado ya una relación feliz por un tiempo. Pero los tiempos felices nunca duran demasiado para nuestro amigable vecino, pues Harry, el gran amigo de Peter, ahora sabe su identidad secreta y encontrando la antigua guarida de su padre, toma la misma sustancia que lo convirtió en duende verde. Por otro lado, tenemos una sustancia alienígena con conciencia que muy aleatoriamente encontró a Peter en un parque. Por otro lado, tenemos a Flint Marco, un prófugo de la justicia que busca escapar y que termina convertido en el arenero. Como se pueden dar cuenta, desde el inicio, tenemos demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo y es uno de los problemas principales de la película. En la primera, todo se centraba en Green Goblin y el surgimiento de Peter como Spider-Man. La segunda, totalmente sobre Otto Octavius y la consolidación de Spider-Man como héroe. Pero esta, tiene demasiadas tramas ocurriendo al mismo tiempo. Vamos con cada una de estas tramas principales y veamos qué es lo que no funciona en ellas. Venom. Venom es uno de los personajes favoritos de los fans. Prácticamente toda la mercadotecnia de la película se centraba en este personaje, pero al final es realmente un personaje terciario. Para empezar, que haya caído a la tierra a solo unos metros de donde Peter y Mary Jane estaban poniéndole, era estúpidamente improbable. Pero en fin, esa misma noche se una a Peter y comienza a causarle una actitud de arquetona, además de incrementarle sus habilidades. En vez de ir por el camino oscuro y serio que los mismos cómics tenían cuando Peter obtuvo al simbionte, pasó... esto. Pero bueno, no hace falta que se los recuerde. El asunto es peor cuando conocemos a Eddie Brock, interpretado por Tupper Grace, que en aspecto parecía muy similar a Tobey Maguire, flaco, cero amenazante y con más afinidad a un personaje debilucho. Obvio, esto no encaja en nada con el personaje de Eddie Brock, que todos aman en los cómics. De hecho, si algo hizo bien la película de Venom de 2018, fue traer a un actor como Tom Hardy que se parecía mucho más a lo que los fans querían. Acompañando el aspecto de Tupper Grace, Venom apenas por unos segundos se muestra monstruoso e imponente como todos lo queríamos ver. Es como un coitus interruptus donde de vez en cuando ves lo que esperas pero no es completamente satisfactorio. Harry Osborn Aunque para muchos haya sido aburrido o absurdo el desarrollo de Harry, creo que es la mejor línea narrativa que Sam Raimi conservó para esta tercera parte. La ruptura entre la amistad de Harry y Peter. Desde la primera, se había creado un conflicto muy interesante, al Peter indirectamente causar la muerte del padre de Harry. Pero aún para meterle más sal a la herida, en la segunda, Harry descubre que Peter, su mejor amigo, es el odiado Spider-Man quien cree mató a su padre. Algo que termina deteriorando la salud mental de Harry. Si me preguntan a mí, creo que Harry debió ser el principal antagonista de la película. Claro, eso no iba a vender mucho, pero era lo más lógico y orgánico que iba con la historia. El problema, aparte de que no es el villano principal, es que en vez de darle el mismo alias de Green Goblin, o aventurarse a darle un alias y aspecto de Hop Goblin, o incluso usar algunos de los diseños que Raimi tenía originalmente para el Duende Verde, deciden darle un alter ego poco interesante visualmente. Como un... lo que sea que sea ese traje. Visualmente queda relegado a no ser el centro de atención, y es una lástima porque pudo haber sido el mejor antagonista para esta tercera parte. Creo que otra muy buena parte de la cinta fue haberle dado un golpe que borró temporalmente su memoria. Fue así como lo hizo muy bien Raimi durante toda esta saga, una encrucijada de circunstancias complejas muy al estilo de Spider-Man. La verdad, disfruto los momentos de felicidad que Peter tiene con Harry e incluso con Mary Jane en esta película, y de hecho disfruto mucho al final cuando Harry se une con Peter dejando atrás sus diferencias. Creo que su muerte fue algo que dio una excelente cierre al personaje, que a diferencia de su padre, logró redimirse a tiempo y terminar en buenos términos la relación entre los tres amigos. El problema con el arenero es que su historia realmente es entrañable, y lo retrata muy bien Raimi desde los primeros minutos. Es un hombre involucrado en circunstancias que lo han llevado a caer bajo, y todo lo hace por el amor que tiene a su hija, que está enferma. El problema vuelve a ser que conforme avanza la película, su historia queda relegada y enterrada entre tantas subtramas. Además, se le agrega haber sido él quien realmente mató al tío Ben, lo cual es demasiado innecesario, demasiado forzado con tal de darle un vínculo con Peter, que no era necesario. Si el arenero hubiera parecido simplemente como un villano al inicio, o durante los tiempos de Spider-Man con el simbionte para demostrar cómo Peter había cambiado como héroe, hubiera sido interesante. Pero innecesariamente le generan un vínculo con Peter y lo llevan hasta el clímax que complica excesivamente la trama que desvirtúa totalmente al personaje. Hablando en general de la película, no creo que sea tan mala como todos la recuerdan. Si bien ese momento de baile ha sido infame, y si es una pendejada, lo demás tiene buenas intenciones para crear personajes complejos que tienen una motivación interesante. No son malos o buenos porque sí, cada uno tiene un desarrollo bien fundamentado para que lleguen a su desenlace. Una de las mejores cosas de la película es que conserva los valores de las anteriores. A Peter, a pesar de que todo parezca irle bien, ve algo en su camino que merma su felicidad, y vemos encrucijadas que lo llevan al límite. Cómo poner en riesgo su romance con Mary Jane, tener que enfrentar a su mejor amigo, perdonar al asesino de su tío, son todos desarrollos muy intensos en la historia del personaje que no son tontos, y se lo toman aún con mucha seriedad, y Raimi aún conserva mucho aprecio y cuidado con el personaje. El problema principal de la cinta es que quiere hacer mucho en una sola entrega, y debió de enfocarse en un solo enemigo y en una sola trama central. Hay tantos villanos, tantos personajes, como por ejemplo la olvidada Gwen Stacy, que francamente terminas pasando por alto las buenas partes, para terminar con un masacote de tramas y subtramas que finalizan encimándose una sobre otra y no dejan que brille ninguna. Tiene errores fatales, como el casting de Eddie Brock, el baile de Peter, y la poca seriedad que debió tomar la película cuando lo necesitó para demostrar el cambio que causaba el simbionte, y quitar extra complicados giros como que Sandman es el asesino de Ben Parker. Pero tiene muchos otros valores, como el clímax de todo el enredo entre Peter y Harry, que termina encorazonadoramente el desarrollo entre May y Peter por demostrar que no importa lo que pase, seguirán apoyándose siempre, y aún mantiene el espíritu de lo que hizo esta saga grande. El problema es que a pesar de todo el cariño que Raimi tenía por Spider-Man, quizá esta tercera fue demasiado peso para él, tanto que aunque tenía una cuarta entrega planeada, terminó renunciando a hacer una cuarta parte que pudo ser aún peor, lo cual es bastante destacable para un creador. La saga de Raimi la recuerdo con mucho cariño, pues nos trajo visualmente algo que nunca habíamos visto, y era una interpretación decente de las historias que los fans habíamos leído, y habíamos estado soñando por años con ver en el cine. Lo hizo de una manera que denotaba amor hacia el personaje, hacia una época muy específica y telenovelesca de Spidey de los cómics, y lo logra bastante bien, es una saga entretenida, llena de acción y con personajes relacionables. Con todo lo malo que pudo hacer, creo que todas las adaptaciones futuras de Spider-Man se tienen que medir contra esta saga, y aún la vara está alta ante Spider-Man 1 y Spider-Man 2, que demostraron por qué el Hombre Araña es uno de los personajes más queridos de todos los tiempos, y con justa razón. Y bien, eso es todo por esta ocasión, pero no nos detenemos porque es momento de hablar de Amazing Spider-Man, y qué nos ofreció la saga de Andrew Garfield. Oigan, ¿por qué Sam Raimi de verdad tuvo todo un guión de una cuarta parte? Comenta si quieres que haga un video narrando la cuarta parte de Spider-Man que nunca vimos. Sigue conmigo en estas retro reseñas. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!